Cuando te veo corriendo en la media luna Y cuando hagas cuatro puntos, tu corazón yo poder sentir Ay, 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 si yo pudiera, si pudiera ser tu amor Ay, 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 yo te daría enterito el corazón Mi corazón, mi alma también, ay, si tú fueras mi querer Mi corazón, mi alma también, ay, si tú fueras mi querer